La novela de Pedro Juan Gutiérrez Advierte que va a ser un juego Una especie de vaivén De montaña rusa Que nos va a llevar por distintos lados Pero nos dice que nos vamos a encontrar Deja esas incógnitas que siempre Como lectores agradecemos Para indagar Y que empezara a hurgar En el relato, en la trama de un libro Pedro Juan Gutiérrez ha sido comparado Con Charles Bukowski O con Henry Miller El Bukowski habanero, le decían en su momento Como carta de presentación ante los lectores En particular españoles Sin embargo, Gutiérrez Se ha tratado a lo largo de los años Ya fuerza de literatura Fuerza de libros Contundentes, poderosos Desmarcarse del Narrador estadounidense En esta ocasión, Pedro Juan lleva su relato A finales de la década De los 90 En la antesala del año 2000 Cuando ya era un escritor conocido en Europa Cuando su trilogía Sucia de la Habana O libros como Carne de perro Empezaron a ser traducidos Y lo convertían en una celebridad En una curiosidad Para el mercado europeo Acostumbrado a otro tipo de literatura Proveniente de De América Latina Pedro Juan se ha acostumbrado Ha construido sus relatos Su atmósfera literaria En Centro Habana Sí, está Aparte de estos barrios Barrios habaneros Pero también Y en particular Lo ha construido Alrededor de la decadencia Del ser humano Sus aventuras Siempre tienen que ver Con excesos Con ron Con sexo Con riñas callejeras Pero ahora es diferente Ahora Pedro Juan Echa mano de esa atmósfera Pero se empieza a cuestionar Elementos de su propia escritura ¿Por qué escribo? ¿Hacia dónde? ¿Y qué papel ha jugado Toda esta atmósfera Decadente Y sórdida En mi trabajo? En En Estoico y Frugal Lo vemos paseando Lo vemos viajando Presentando Dando conferencias En Madrid En Amsterdam En Londres En Italia Lo vemos construyendo relaciones Lo vemos conociendo mujeres Desde luego Pero lo vemos cuestionando Cuestionando Lo que le mueve Todo lo que es Este El mundo literario Pero también cuestionándose Cuestionándose a sí mismo Lo vemos pensando Meditando Sobre por qué escribe Sobre por qué es exposición Y sobre por qué Hacer de su propia vida Un proyecto literario Para compartir Y para trabajar No hay respuestas No hay demasiadas respuestas En este libro Pero sí hay preguntas Y sí hay otro tipo de preguntas Sí hay un asumir Que la escritura Puede ser un ejercicio Sin caer en el romanticismo Un ejercicio De salvación Pero sobre todo De ancla Pedro Juan Pedro Juan ha hecho De la narrativa Una forma De mantenerse En tierra Y de no perderse Entre tanto Entre tanto marasmo Y entre tanta Y entre tanto Ron o whisky Por decirlo de alguna manera Pedro Juan Aquí ya es un autor Otoñal Este libro fue escrito Hace dos Está el Pedro Juan De los excesos De los bajos fondos Pero también está un Pedro Juan Más otoñal Hay que decirlo Ya tiene 70 años Pero hay un Pedro Juan Más reflexivo Un Pedro Juan Que busca O que empieza A darle sentido A las cosas Y que empieza Y que empieza A entender Que la escritura Como forma de vida Como camino Que se construye A través del trabajo Es una forma De autoconocimiento De autoexploración Y de llevarnos A conocer Los límites Los extremos A los que puede llegar La condición humana En determinadas situaciones De desesperación Es una novela potente Es una novela Que no nos Que no nos da respiro Que no nos deja Que nos quita el aliento Desde la primera frase Desde la primera página Hasta la última Y es una novela Que se puede leer En una Dos sentadas Pero que seguro Pero que seguro No nos va a dejar Ilesos